Y una vez más, directo a tu corazón somos Jorge y la Revolución Campina Junto al libro Enrique y su sonido continental Para todos los papás, ahí Si a un amigo al que tengo que contar Y confesarle lo que a mí me está pasando Oh querido, tú me tienes que escuchar Me enamoré de una mujer, no es tu mamá Sé que mi madre no merece tu traición Yo prefiero, por favor, que no me cuente Si decides que luchar por este amor Que Dios te ayude porque yo no aceptaré Yo soy su hijo y la voy a defender Y no permito que te aburren más de ella Y como un hombre no te puedo comprender Perdón, te pido, yo no acepto esa mujer Los años pasan, ya no siento aquel amor Que yo sentí en esos tiempos por tu madre Yo soy hijo, solo te pido perdón A Dios le pido que me ayude A guiar mi corazón Si a un amigo al que tengo que contar Y confesarle lo que a mí me está pasando Oh querido, tú me tienes que escuchar Me enamoré de una mujer, no es tu mamá Sé que mi madre no merece tu traición Yo prefiero, por favor, que no me cuente Si decides hoy luchar por este amor Que Dios te ayude porque yo no aceptaré Yo soy su hijo y la voy a defender Y no permito que te aburren más de ella Y como un hombre no te puedo comprender Perdón, te pido, yo no acepto esa mujer Los años pasan, ya no siento aquel amor Que yo sentí en esos tiempos por tu madre Por eso hijo, solo te pido perdón A Dios le pido que me ayude A guiar mi corazón Yo soy su hijo y la voy a defender Y no permito que te aburren más de ella Y como un hombre no te puedo comprender Perdón, te pido, yo no acepto esa mujer Los años pasan, ya no siento aquel amor Que yo sentí en esos tiempos por tu madre Y fue más fuerte la costumbre que el amor Y a la mujer que tanto amo Tuve que decirle adiós Que yo sentí en esos tiempos por tu madre Yo no permito que te aburre la mira Para todas lasginas Si, alguna razón Lo서cia Lo Jin Gracias.